Hola Ahora sí Hola ¿Cómo están? Miren qué bonito está aquí Árbol de Navidad Ay que está desenfocado el Ay, como quito eso Bueno, en fin ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Sandra Ochoa Stealthflow.15 Roberto Toscano Sherri Shayla Fans Roberto Toscano Cardona 298. Yo creo que Carlitos Cardona es mi amigo En serio Claudia Rivera Hola Saludos Saludos Qué lindo verlos a todos por acá ¿Qué tal? Empezando esta temporada navideña ya oficialmente Puchica De verdad que teníamos un montón de tiempo de no hacer un live con ustedes Georgina Hola hermosa Déjame saludarlo un poquito Percho Percho que 80 Tenemos una foto Muy jóvenes Mándala Mándanosla Mándenos todo Queremos ver todo I love you both Fernando Reyes Hace días Hace días no nos comunicamos Siempre está súper activo pero Fernando está perdidísimo Esto es un viaje divertido Just like a love and love show I love it on the fun side Que bellos Que bellos Gracias por pedir nuestras canciones Gracias a ustedes Gracias a ustedes que conocen nuestras canciones Hemos tenido últimamente Encuentro con un montón de gente que nos canta canciones El otro día que no sé si lo vieron Ayer repitieron Yo me llamo Donde estuvimos Sherry y yo cantando Y en esa presentación Nos encontramos como a tres personas Que nos cantaron canciones Del disco sin tío Es cierto Me siento elevada Esa canción Sabes que nosotros deberíamos de empezar a cantar Me siento elevada En nuestros shows Porque vemos que a ustedes Como que a ustedes les gusta esa canción Ay te amamos también Fer Corazoncito de Mar Flo se conectó Hola Flo Hey Estuvimos viendo Bueno estuve viendo el otro día un montón de videos De Takumbao El grupo donde estuvo Amy Jiménez Que acaba de join the live Eh Vieran que bello Dereck amor mio Ah Dereck también salen esos videos Ya días no te vemos Dereck Nos vimos ayer Ayer Ustedes empecemos por allí Ayer fuimos a ver el film de Beyonce Del concierto de Renaissance Y salimos de allí tan tan motivadas O sea era necesario Para toda artista creo que es súper importante ver a sus héroes En acción Es que sabes que les estaba diciendo en mi historia Es que es cuando vos tenés una idea Una idea de algo que soñas Y lo puedes hacer realidad Hola César Hola César mi amor Y puedes hacer realidad un proyecto así que bonito Y te dan ganas de seguir soñando Y de seguir intentando hacer realidad tus sueños Entonces eso nos pasa mucho a Shayla y a mi constantemente Estamos viendo como seguimos realizando proyectos con los que hemos soñado Y hablando de eso De proyectos con los que hemos soñado Hace como dos años verdad Si hace como dos años No hace un año Ah no si dos años Es que la idea empezó hace dos años Si claro Y con el tiempo O sea se nos pasaba muy rápido el tiempo Entonces hola Se nos pasaba muy rápido los días Y ya se nos hacía tarde Para sacar canción Pero esta vez Si nos pudimos organizar Y vamos a sacar canción navideña Por primera vez Por primera vez Miren O sea lo que significa para nosotras Por primera vez sacar una canción navideña Es agresivo Porque siempre hemos querido hacerlo Y no habíamos podido hacerlo Yo lo tengo Es que está bien No estamos tornándote para sostener el teléfono Porque aquí estamos como Como tengo la mano aquí en tu pierna Ajá se está apoyando Sí Entonces yo lo puedo tener sin problema Bueno para empezar entonces Con esta canción de navidad Nuestra primera canción de navidad ever Pero Lo que la canción significa para nosotras Es muy especial El único objetivo que tenemos con esta canción Es regresar la nostalgia Y el amor y el cariño De todos esos recuerdos de nuestra infancia Que muchos de nosotros compartimos Pero regresarla a la actualidad Para que generaciones nuevas puedan conocer Esta nueva versión de esta canción tan maravillosa Sí Tenemos la fortuna La fortuna tan grande De haber trabajado con Bueno Con un montón de artistas A lo largo de nuestra carrera Artistas nacionales Y pues esta canción Sin dejar mucho ir todavía Es una canción escrita Producida Producida Compuesta por un Por un cantante nacional Exacto Entonces nos emociona muchísimo Inspirarnos En esta canción Le voy a contar un poquito Nosotras crecimos Básicamente Escuchando esta canción Porque nos la enseñaban en la escuela Para los actos navideños Y todo Estamos hablando de Caminando por Tegucigalpa De Víctor Donaire Víctor Donaire Es un hombre Bueno un cantautor Que no solo respetamos Admiramos Y no tenemos El honor de conocer Porque él pues Que además es un súper caballero Es un caballero Nosotras desde que estamos muy chiquitas Lo conocimos Trabajamos juntos Porque él cantaba en Están en un live Tomémonos la foto Espérense Tomémonos una fotito pues Disculpen a todas Aquí en el live Nos vamos a tomar una foto Vengase Acércate Sí, claro Para que vean todo Ahí está Esta que puede seguir De cerca Gracias 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 Bueno ahí está Ahí vas a estar en nuestro live A saludar Hasta luego Gracias Qué lindo Qué lindo Qué lindo compartir con la gente Eso les iba a decir Que nunca sientan vergüenza De acercarse Y conocernos Nosotras Con muchísimo gusto Nos ponemos ahí Para una foto Lo que sea Ah bueno Víctor Entonces Nos conocimos Cuando estábamos súper jovencitas Porque él cantaba en trilogía Que para un grupo muy exitoso Para los que no conocen Atrás Y venimos los metidos otra vez Hola 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 Aquí está Nos acabamos de saludar Hace un instante Antes de empezar el live Así que saludos Saludos a toda la gente por allí Gran artista también nacional Gracias Dale tus redes sociales Para que te sigan Bueno Síganme en Instagram como Ronmel504 YouTube Ronmel Ivanovich Voy a estar estrenando Videoclip nuevo De la canción ¿Quién será? Voy a estar estrenando canción nueva Que se llama El sabor de mi tierra Y Ronmel Exacto El sábado El sábado me toca A las 10 de la mañana Vamos a estar en teléfono Eso, Ronmel Éxitos Traemos un sabor latino Que es el que nos caracteriza Exacto Ah, sabor latino Claro Vengo con algo Vengo con algo para bailar Eso, Ronmel Pues vamos a estar Éxitos Y quiero comentarles Que ella las aprecio mucho Mi madre Que está en los cielos ahora Ella las ha apreciado Bueno, las aprecio desde mi niño Ella me comentaba de ellas Y las admiraba mucho Y la mirábamos con mi hermana Zayda Con mi hermana Carmen Qué bonita Y la verdad que La mirábamos en la televisión Y me siento muy orgullosa Porque realmente Ella nos ha representado muy bien Ay, gracias, Ronmel Gracias, Ronmel Desde que está viviendo en Cristina Sábado gigante también, ¿no? Gracias En México, ¿verdad? En México Estuvimos viviendo en México Pues, Ronmel, te deseamos De parte de toda nuestra comunidad Te deseamos éxitos Que te vaya súper bien el sábado Claro, así que Nos vamos con el sabor de mi tierra, ¿no? ¡Uh! Gracias, Ronmel Gracias, amor Bueno, entonces Ay, no, qué bonito encontrarse Gente así Aquí Nunca habíamos hecho un live Así en público Entonces, no sabemos todo lo que sucede Pero estamos felices Y Ronmel va a cantar el Como dijo El sábado en la mañana en Teletón Que este año es otra de las cosas que tenemos que hablar Porque vamos a estar en Teletón Sí Yo también la estaba contando el otro día en unas historias nuestras Que Teletón siempre fue como una plataforma Ay, mira, perdón que te interrumpa Es que Estel Me imagino que Porque dice Estel Flo Dice que es la de la foto de los 15 Que nos encontramos en el edificio 777 Porque ella estaba buscando vestido un día que nosotros nos estábamos probando vestido ¡Saludos, mi amorcito! ¡Besitos! Saludos y muchos éxitos Dice Cardona Gracias Qué bonito Ustedes, miren, aquí a propósito nos pueden hacer preguntas que nosotras casi nunca estamos conectadas ¡Douglas, mi amor! No es por ponerte en el spot, ¿verdad, Douglas? Pero hola Miren, a Douglas y a Derek ya días no los vemos Nos vimos ayer, fuimos todos como fans a ver a nuestra Beyoncé Que estuvo espectacular Bueno, les regreso a contar, les regresamos a contar un poquito de la canción Sí, entonces a Víctor lo conocimos cuando éramos chiquitas Trabajamos juntos, hicimos coreografías para trilogía, bueno, mi mamá Y bueno, siempre tuvimos una relación bien bonita Víctor es una persona con un corazón enorme, muy talentoso Y es el autor y cantautor Pues también canta la canción de Caminando por Tegucigalpa Entonces hace como dos años nosotras estábamos diciendo, escucha esta canción Nos gusta mucho, nos trae recuerdos hermosos La escribió una persona que queremos muchísimo Es una canción emblemática de Tegucigalpa Y entonces, ¿por qué no le damos una vuelta? Y ¿por qué no hacemos nuestra propia versión de esta canción? Entonces, lo que hicimos fue samplear la canción Agarramos un verso de Víctor Donaire Y nosotras escribimos nuestros propios versos de lo que es Navidad en Tegucigalpa Y que sabes que no puedes tocar una canción como Caminando por Tegucigalpa No se puede, es imposible hacer un cover Y sacarla como una canción nueva No se puede, porque es casi como el himno nacional Un poco así, con todo el respeto O sea, no estoy diciendo esto en un sentido figurado Que es una canción muy amada, muy querida por todos los capitalinos Porque es una canción hecha específicamente para nuestra ciudad Tegucigalpa Los que somos de aquí de Tegucigalpa Realmente siento que hay tantos lugarcitos, tantos rincones Que encierran los recuerdos de cada uno de nosotros Entonces, era imposible agarrar la canción como original Pero quiero contarles que no solo eso, sino que cuando nosotras subimos Hicimos un pequeño cover en piano, nada más piano y voces Que por cierto, un shout out a Libancito, Libán Mesa Un artistazo, compositor, productor, cantante, cubano Que vamos a trabajar pronto Tenemos una colaboración que viene por ahí con Ni vamos a decir, pero Libán está involucrado Pues Libán nos hizo el piano de esta canción Que es la versión que vieron en piano de Caminando por Tegucigalpa Y por todo el apoyo que recibimos O sea, todos los comentarios que nos hicieron La gente estaba diciéndonos, todos los recuerdos de mi infancia Volvieron a mí con esa canción Cuántos recuerdos Hay gente que nos puso que tienes la canción como ringtone Entonces, eso hizo clic en nosotras Dijimos, esta canción, hay que hacer algo con esta canción Inmediatamente, Víctor Víctor, tenemos este proyecto No sabemos si nos da el visto bueno Necesitamos su bendición Le gustaría que habláramos un día con Víctor O sea, con ustedes y con Víctor Donaire Para que él nos cuente también Más o menos cómo surgió Cómo nació Caminando por Tegucigalpa Miren, si hay algo hermoso que se puede hacer en este mundo Es darle una vida nueva A cosas Por eso, a cosas y lugares Es tan bonito Porque si ustedes se ponen a pensar Cuando uno hace ¿Cómo se llama cuando vas a comprar? Cuando vas a una tienda A comprar ¿Cómo se dice eso? Thrifting, creo que se llama Cuando le das una nueva vida a algo Y claro Esta canción siempre va a ser Esa canción emblemática Para Tegucigalpa O sea, esa no hay No hay para dónde Amamos la canción Y siempre va a ser lo que es Pero con esta versión Podemos entrar a ser parte de ese proyecto Nuestra versión Que está hecha ustedes con tanto respeto Cariño, amor Y esperamos que para ustedes En esta Navidad La letra conecte con ustedes Porque habla de cosas que nosotras añoramos También hay una parte de la canción Que habla de seres que nosotras ya perdimos De hecho Pero sabemos la importancia que tiene Para las personas que todavía tienen a sus familias Y ya lo van a ver cuando salga la canción La letra está muy linda Y creo que sí va a representar algo Que muchos de nosotros como capitalinos sentimos Falta solamente cuatro días Para sacar la canción Estamos planificando En que salga este próximo viernes Que el viernes va a estar demasiado emocionante Porque vamos a hacer teletón Y vamos a hacer el lanzamiento de la canción El mismo día Estamos pensando en ir a cantar la canción A diferentes medios también Para que la puedan escuchar Para que la... Pero ¿saben una cosa? Esta canción Sobre todo queremos que sepan que es de ustedes Esta canción No es realmente nuestra Es para todos Es de todos Y gracias a todos ustedes Que nos inspiraron En tener esta increíble idea De transformar a nuestro... A nuestra forma A nuestra manera A darle un homenaje A esta canción tan bonita Sí Y como... Es un homenaje, ¿sabes? Es un homenaje A esta ciudad Y al cantar A rendirle honor A Víctor A Tegucigalpa Donde nacimos Donde nos criamos ¿Cuántos recuerdos? A ver, quiero que me pongan ustedes Todos los que están aquí conectados ¿Cuál es? Así rápidamente Un recuerdo de su infancia Que nunca se van a olvidar Para mí, les voy a decir algo rápido Así, rapidito Me acuerdo cuando mi mamá nos llevaba Al trencito de Cops Ay, sí No sé si ustedes alguna vez Dieron esa vuelta ¿Todavía lo hacen? Yo no sé ¿Ustedes saben si todavía lo hacen? ¿Quién de ustedes fue A dar una vuelta En un trencito de Cops? Tienen que estar súper mayores Me imagino Para haber hecho eso Nosotras ya éramos niñas Y mi mamá nos llevaba ahí Y me encantaba Pero así rápidamente Si pueden comentarnos aquí Quiero leerlos Vamos a saludarnos Sí, vamos Los vamos a saludar ¡Danita! Dania Se conectó a nuestro live Nuestra make up party Increíble Últimamente la conocimos Cuando nos invitaron A las mañanas del 5 Toda una temporada Bueno, no una temporada larga Sino un mes Estuvimos hace un año Y conocimos a esa maravillosa Make up artist Que ahora nos acompaña A todas partes Tanita, tan lindas mis niñas Tania Cárcamo Ay, Tania Bella Besitos para Milly Valladares Ay, Milly puso que sí O sea, que Milly sí fue A dar una vuelta En el trencito de Cops Ajá También Alguien hace ratito Leí que nos había visto En Ventu En el show de Ventu Qué bonito Gracias Ese show estuvo Pero lindo Ustedes de Navidad Fue un show De Navidad Para darle la bienvenida A la época navideña A Tania que dice Tan lindas mis niñas Tania Besitos Besitos Gracias A Prady Besos Que acaba de entrar Al live Y luego Estela Flow Es que creo que Te debes llamar Estela Verdad Porque nunca nos hemos presentado Con un hombre Siempre es como Nos vemos Nos abrazamos Y todo Pero Se las quiero mucho Nosotras también Nosotras a vos Mucho Después Alice Enchanted Alice Enchanted Puso Santas Correcto Qué bonito Pero comentenme aquí Un recuerdo lindo Que tengan de su infancia En Tegucigalpa Si son de Tegucigalpa Y si no De donde sea Que nos estén viendo Que recuerdan De su infancia En Navidad Realmente siento que Ah Que Voy a atender algo Ustedes Espérenme Pero aquí Ella dice Yo la Ah Mili Mili Valladares Fue la que nos vio En Ventu Mari Aguilera Hola Ay no Qué bonito Ustedes Pero miren Vayan preguntando Si tienen alguna duda De algo Y como les dije Será que nos conectamos Con Víctor Donaire En estos días Porque Víctor Tiene unas historias Tan lindas Que quiero Que sepan Que Nos mandamos Todos los mensajes Como para mostrarle Cómo había quedado La canción Y todo eso Y a Víctor Le encantó De verdad Le encantó Así que Eso nos hizo O sea Nos dio mucha alegría Porque al final Es un honor A una canción De él Y qué más Bueno Entonces miren Ahorita vamos a dejar El live Dentro de unos minutitos Solo voy a dejar Que Sheila termine La llamada En la que está Para que se despida De ustedes Porque Estamos en misión Tenemos que buscar Lugares Para el video De Navidad en Tegus No tiene video Si tienen ideas De algo Que podemos hacer Para ese video Y les estoy contando Que todavía No tenemos video De Navidad en Tegus Hoy Vamos Hoy Hoy tenemos Una pequeña idea No sé si ustedes Están de acuerdo Con nosotras Será que nos damos Una vuelta Por diferentes lugares A ver qué hacemos Ay Alguien está poniendo A ver Recuerdo haber disfrutado Mi primera Navidad Con seis años Con toda mi familia Aquellos Diciembres Que nunca volverán Aquellos Diciembres En el Picacho Dice otra persona Claro En el Picacho En el Picacho En la Villa Puso En la Villa Que está diciendo Con toda la familia En la Villa Que es Ondurretro Es ustedes Tienen una cuenta Tienen una cuenta Divina Porque ponen Fotos De Uff De añales Atrás A nosotras Nos han sacado De una foto Que ni yo me acortaba O sea Sinceramente Porque Porque veo que estoy ahí No sé cómo lo hacen Pero tal vez En Facebook Pero gracias por el apoyo Gracias por siempre estar Poniéndole a la gente Ahí recordándole Quienes somos Todo lo que hacemos Bueno Entonces miren Nosotras nos vamos a ir ahorita Porque estamos en eso Como Sheila les decía Se nos ocurrió Ir a algunos lugares De Teucigalpa Para ver Qué funciona para el video Pero ustedes Si tienen alguna idea De lo que podemos hacer Escríbanos A nosotras Nos gusta mucho Escuchar las opiniones De ustedes Y ahí podemos ir viendo A ver Qué se nos ocurre Juntos Hagamos esto juntos Gente Ayúdenos Hagamos esto juntos Gracias Ah mira Antes de irnos En el Parque Cerro Juana La Ines Que Dicen que está Que está espectacular Ahí arriba Pero dice que cerró No No ha cerrado No No creo que se refiere allí Ah El Parque Cerro Juana La Ines Claro Es que dice cerró Ok Sí Ahí vamos a ir Vamos a ir Que más Miren videos antiguos De Tegus Y tomen ideas de allí Claro Eso vamos a hacer Tania La verdad Sí Porque de eso se trata O sea Qué lindos recuerdos Bueno Como la misma letra Lo dice Caminando por Tegucigalpa Tantas cosas bonitas Que dice esa canción En la noche de la navidad Entonces bueno Nos vamos a volver A conectar En estos días Vamos a tratar De estarnos conectando Constantemente Con ustedes Para que nos vayan ayudando La verdad es que A veces a nosotros Como artistas Se nos olvida Que la última palabra Al final La tienen Ustedes Entonces Vamos a A involucrarnos Un poquito más Queremos saber De verdad Sus opiniones Vamos a hacer eso Vamos a ir al parque Vamos al Cerro Juana Lines Para ver cómo se ve Vamos a todas partes Vamos a ir A dar una vuelta Por todos los lugares Lindos de Tegucigalpa Martino Ritz TV Dice sorpresas Con Honduras Magazine USA Estamos preparando La mayor cantidad De cosas lindas Que podemos Que siempre Bueno Que siempre Si depende de nosotras Sea para Enorgullecer A todo el hondureño Para Enorgullecer A nuestra patria Toda la vida Vamos a Ese es el propósito Conectar con toda la gente Posible Para que conozcan La música La cultura Y todo lo que es Honduras En todas partes del mundo Eso El latillo Mira nos dicen también En el latillo Vamos a ir Ay que bello ahí Vamos a subir unas historias De los lugares Donde vayamos Y ustedes van decidiendo Este sí Este no Este sí Este no Eso vamos a hacer Creo que eso al final Es una buena idea Es una buena idea Que mostremos Tegucigalpa Obviamente la canción Se llama Navidad en Teguc Que linda Tania Que lindo verlas emocionadas Ustedes son de Honduras Y para Honduras Las amamos mucho Te amamos La amamos Tania Que linda Besitos Bueno entonces Ya nos vamos Así quedamos Así vamos a quedar Gracias por haberse unido A este live Ahí se los vamos a dejar Puesto para los que Se lo perdieron Puedan más o menos Saber en que andamos En que vuelta andamos Y a todos Nuestros amores bellos Que se unieron allí Que son los que siempre Nos están apoyando Que de alguna u otra manera Siempre están viendo Como pueden meter La mano por nosotras Ya sea Contactándonos con gente Dándonos ideas O simplemente estando allí Escuchando nuestra música Y todo Gracias a todos ustedes Esta canción El productor Con Jorge Ulloa Y también podríamos ver De qué forma Nos podemos conectar Jorge es súper talentoso Ustedes Ulloa es un Up and coming Sí Up and coming Está haciendo cosas Grandes, maravillosas Él fue el productor De Soy Él es el productor De Navidad en Teus Y también podríamos Hacer algo con él Para que lo conozcan Y sepan a ver Cuál fue el vibe Y cuál fue Qué fue lo que hizo Navidad en Teus Talentosísimo Súper joven Súper talentoso Con un futuro brillante Me hicieron feliz Feliz A nosotras también La otra vez Nos volvimos a encontrar En Walmart Comprando verduras Gracias a todos Les mandamos un beso Nos estamos viendo Por las historias Y vamos a hacer Otros lives El resto de esta semana Sí, les vamos a subir Los lugares Para que nos digan Sí, no, sí, no Y vamos a poner un poco Para que ustedes nos Les gustaría ver Lives de nuestros ensayos También podríamos hacer Unos lives Un poquito más cortos En los ensayos En los ensayos Sheila se refiere A los ensayos de Teletón Porque como vamos a hacer Teletón El viernes Nos toca el viernes A los ensayos de Todos, sí, exacto Así que si quieren ver eso También los podemos conectar En vivo Los quiero mucho Y también vamos a empezar A hacer los lives En TikTok Ay, mira Live maquillándose Qué buena idea Ah, ok, ok, ok Ok, vamos a hacer eso también Listo Bueno La próxima Que nos estemos maquillando Para algo así lindo Prometemos hacer un live Un live Para que vean Todo el proceso Vale, pues Besos a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!